Lo último, Verónica Alcocer se reúne con la primera dama de Venezuela. ¿Para qué es esta reunión? Verónica Alcocer también podría tener un encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, volvió a hacer un viaje internacional. Esta vez, la esposa del presidente Gustavo Petro tomó un avión hasta Venezuela para reunirse con su homóloga Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Esta visita se dio a Caracas en el marco de la reactivación de las relaciones diplomáticas, como un gesto de reconciliación y muestra de trabajo conjunto entre ambos países. Esto fue lo que señaló la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia en un comunicado. El encuentro se dio este 31 de enero en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en la ciudad de Caracas. Desde la Casa de Nariño aseguraron que el tema central de estas mujeres será el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, un programa público que está enfocado a capacitar a los jóvenes y niños más vulnerables de Venezuela. Alcocer, al parecer, quiere conocer esta iniciativa para tratar de adaptarla en nuestro país. La primera dama colombiana estará acompañada del viceministro de Creatividad y Cultura Naranja, José Ignacio Zorro, en este nuevo viaje internacional. Se espera que en el transcurso del día, Verónica Alcocer también se pueda reunir con Nicolás Maduro. La delegación que atenderá a la colombiana estará conformada por la ministra del Poder Popular para la Mujer y la igualdad de género en Venezuela, Diva Guzmán, Edelsi Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, Ernesto Villega, ministro del Poder Popular para la Cultura, Eduardo Méndez, director ejecutivo del Sistema y Beatriz Abreu, hermana del maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas. Verónica Alcocer ya ha realizado viajes internacionales en calidad de representante de la nación. A eventos como el de la funeral de la reina de Israel II, el funeral de estado del primer ministro japonés Shinzo Abe, a la asamblea general de las Naciones Unidas y por último el Vaticano a visitar al Papa Francisco. La asamblea general de las Naciones Unidas y por último el Vaticano a visitar a la Casa de Orquestas yclos석 de la creación. Él es Iron lagos a visitar al Papa Francisco.